Para colocar en potencia, primero ponemos el número que se repite, que es el 4. Ahora, en el exponente va, ¿cuántas veces? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en el exponente va el número 6. Esto nomás sería cuando lo quieres colocar en potencias. Pero si aparte quieres multiplicar, multiplicas así. 4 por 4, 16. Acá también, 4 por 4, 16. Y también por acá. Ahora, 16 por 16 es 256. Y 256 por 16 sería 4,096. Esta es su multiplicación, pero en potencias solamente sería esto nomás.